En un año más de gobierno, Sonora construye, transforma y avanza, julio 2011, nuevos uniformes escolares gratuitos, ahora entregados a los padres de familia en las propias escuelas de sus hijos. El trabajo de obreros textiles sonorenses emprende 51 rutas para llegar a las 3,867 escuelas de Sonora. Así, en coordinación con directores y maestros, se distribuyeron 532,000 paquetes de prendas para igual número de alumnos en preescolar, primaria y secundaria. Agosto 2011 En su edición número 14, Tu Gobernador en tu Colonia, atendió a más de 8,000 sonorenses del río Sonora. Fue en Arispe donde el gobernador y sus principales colaboradores escucharon las peticiones de familias de Ures, Aconchi, Huepac, San Felipe y Arispe. El primer mandatario anunció entonces más de 200 millones de pesos en obras para los poblados y la gente del río Sonora. Para nosotros es como que realmente si nos toman en cuenta, que realmente si cumplen, que realmente si vienen y eso que decían allá que es a sufrir calor y todo eso, ¿no? Octubre 2011 El informe a Sonora 2011 presentó a todos los ciudadanos los avances y proyectos ejecutados durante este, el año de la transformación. El gobernador Guillermo Padrés habló sobre el estado que guarda la administración pública, así como las obras que ya benefician a todos los sonorenses. Agua, bienestar, crecimiento y desarrollo son realidades que ya están transformando a nuestras ciudades y apoyando a la gente. El Acueducto Independencia que es una realidad. Esta es una magna obra hecha por los sonorenses y para los sonorenses y que va a solucionar de una vez y para siempre el problema de abasto de agua para la región centro del estado de Sonora. Noviembre 2011 El presidente de México, Felipe Calderón, refrendó su apoyo absoluto a la construcción del Acueducto Independencia y a todos los proyectos que resulten en mayores beneficios para los sonorenses. Estamos apoyando al gobernador Padrés Javier para traerle agua para tomar a todos los habitantes de Mocillo, el proyecto de Mocillo. Vamos a seguirle recio ahí. Además, el presidente Calderón levantó para Sonora bandera blanca en salud, lo que significa que todos los sonorenses contamos con seguro popular y servicios de salud pública. Diciembre 2011 Protesta, honrarla y defenderla con lealtad y con constancia. ¡Viva el reto! Entra en acción en Sonora la Policía Estatal Acreditable. A partir del 1 de diciembre y seleccionados entre más de 3.000 aspirantes, el gobernador Guillermo Padrés abanderó a 434 elementos listos para realizar labores de inteligencia, vigilancia, prevención y combate al crimen. ¿A cuánto calibre 50, eh? Ah, sí, mi granada. No, 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 no Gracias por ver el video.